Andalucía y todo lo que he dicho lo podría resumir en una sola palabra. Y espero que partimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Míriam, a mi ilusió t'acompanyo per fer gran aquest Sant Joan. La història diu que va començar a final d'estiu. A la discoteca us vau trobar, entre Puigdollers i l'Esther Vila us va enamorar. Torneu a escollir per començar el vostre camí. No sabem on us portarà, però amb projectes començats espero que molt enllà. Un cop allestida la decoració, ja heu decidit passar l'acció. I és avui que comença el dia de reafirmació del vostre unió. Amb aquest ram et desitjo felicitat, amor i prosperitat. Agafa el ram i anem cap a l'expressió, que tothom ens està esperant. Moltes felicitats! Moltes! 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 Gràcies! 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 29 de febrero Andan diciendo por la calle Que solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda cada día de por medio ¿Cómo te atreves a volver? Para darle vida a lo que estaba muerto La soledad me había tratado bien Y no eres quien para exigir derechos No, no, no ¿Por qué volviste si te vas a ir? Tantas mentiras que al final no veo Nunca fui bueno para distinguir Al fin y al cabo siempre me las creo Cuatro vidas me juraste Tres de oro y un te quiero Dos consejos para darte Prefiero ser un cobarde Que olvidarte de primero Andan diciendo por la calle Que solo le eres fiel al viento Solo le eres fiel al viento El mismo que nunca hizo falta Para levantar tu falda cada día de por medio No, no, no Cuando te atreves a volver Me hiciste daño pero sigo vivo Contigo yo me acostumbré a perder Mi corazón funciona sin latir Mi corazón funciona sin latir ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas convertir en fuego Con mis mentiras veo caer Que no es verdad que te olvidé ¿Cómo te atreves a volver? 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 No, no, no